Gracias Jesús Es mi papá, el que a mi lado siempre está Pues tú le enseñaste a guiarme hacia ti Yo te quiero papá, no te voy a dejar En mi corazón estás De la mano a los dos, con Jesús vamos a andar Por mi papá, Jesús te pido Porque Él es tu hijo como lo soy yo Él le da fuerzas a mi vida Porque tú le das tu fuerza y tu amor Gracias Jesús, porque regalaste para mí Alguien que me quiera y me cuida en mi vivir Es mi papá, el que a mi lado siempre está El que me da calma cuando hay temor en mí Yo te quiero papá, no te voy a dejar En mi corazón estás De la mano a los dos, con Jesús vamos a andar Por mi papá, Jesús te pido Por mi papá, Jesús te pido Porque Él es tu hijo como lo soy yo Él le da fuerzas a mi vida Porque tú le das tu fuerza y tu amor Por mi papá, Jesús te pido Por mi papá, Jesús te pido Por mi papá, Jesús te pido Porque tú le das tu fuerza y tu amor Amor